Bueno, me puedes parar en caraota y en rollo de papel toaleta. No, pero, epa, ustedes no. Ustedes que están allá en Canadá, en Calgary, Toronto, Montreal, me pagan como Dios manda, por favor, que aunque sea poquito, con eso aquí es una fortuna. www.professormisero.com para enterarse. ¿Cuándo voy para Canadá a presentar? Diseño, lo cuenta todo. Mira, les tengo los cuentos de familia, el ministro de altónico que no se da cuenta que la niña tiene franella beige y todavía es colegiala, el copete de Enriamo Jalúz, que al parecer es el premio nacional de arquitectura. Todo eso y más en Briseño lo cuenta todo. Entra allá a profesormisero.com. No, tú sí me vas a pagar el papel toaleta, no me te das dos bolívares que con eso no hago nada. Cuando tienes una mujer embarazada en la casa, la tienes que besar, que joder. Allá hay una sensibilidad importante, no importa que ella parezca un mondadiente con una cétur, usted la tiene que besar, porque además ella juega contigo. Ella tiene ocho meses de embarazo. Me veo gorda. No, mi amor. Eres como una flaca que se hubiera tragado un becerro. Vivo, que aún se mueve dentro de la barriga. En el Baby Shower es darte cuenta que todas las cosas de bebé y de niño son de animales africanos. El coche es de león, la pijama es de cocodrilo, la sabanita de hipopótamo, ¿verdad? Y uno dice, pero está la hija de Jeff Corwin, ¿de qué estamos hablando? Además, puros animales que el niño nunca va a ver en la vida. ¿Qué tienen entonces los niños africanos en sus pijamas? Una vacuna, una canilla. Terminan de reírse y dejen la huevonada. Claro, a este paso, dentro de poco, las pijamas de los niños venezolanos van a tener un litro de aceite, una harina pad, papel toalé. Papá, ¿qué es esto? No sé, mi amor, yo me limpié el culo con tuallín. El problema de esos chamos es que después crecen y yo me los tengo que mamar porque después son mis alumnos. Yo estoy sentado entregando notas, entrego notas y tal, y se me acerca una niña de estas que la mamá seguramente se metió botox durante el embarazo, botox que viajó a través del cordón umbilical, se le alojó en la quijada, y ahora produce el efecto de que la niña no puede hablar sino con la vocal E. Pero es decir, dígame, señorita, fíjese, mi amiga tiene ser nueve y yo tengo diez nueve. ¿Por qué no me pone a mí dieciocho y ella diez? ¡Loca! ¡Loca!